¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el sueño Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros Si Padre, si Señor Oh te damos gloria Te damos gloria Señor No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mi Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie mas yo quiero ir Aquí esta mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie mas yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie mas yo quiero ir Aquí están mis manos, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie mas yo quiero ir Aquí están mis manos, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vuelve a latir Y mi corazón vela por ti Desciende sobre mí Desciende sobre mí como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí como la brisa Que destile sobre mí Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios Ven a mi vida Desciende sobre mí como la brisa Desciende sobre mí como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Aunque las cosas no marchen bien Y se caiga el mundo a mi alrededor Aunque pregonen por todas partes Son malos tiempos No hay solución Y no se siente tanto lo duro Si no lo tupido Dicen por ahí Si estás conmigo Yo estoy seguro No me preocupo Todo irá muy bien Nunca creas al mentira Que a veces te cuentan por ahí Si a Jesús has entregado tu vida Muy triste has de vivir Me sabe a leche Me sabe a miel Me sabe a dulce Me sabe a bien Me sabe a cielo Me sabe a sol Me sabe a brisa Me sabe a amor Me sabe la vida contigo Sé que en la vida vendrán momentos Cuando las nubes Cuando las nubes me cubrirán Y por el valle de la tristeza Mis pies cansados caminarán Y aunque parezca que a veces lucho Para agradarte, para crecer Si estás conmigo Yo estoy seguro No me preocupo Todo irá muy bien Nunca creas al mentira Que a veces te cuentan por ahí Si a Jesús has entregado tu vida Muy triste has de vivir Me sabe a leche Me sabe a miel Me sabe a dulce Me sabe a bien Me sabe a cielo Me sabe a sol Me sabe a brisa Me sabe a amor Me sabe bien la vida contigo Me sabe a leche Me sabe a miel Me sabe a dulce Me sabe a bien Me sabe a cielo Me sabe a sol Me sabe a brisa Me sabe amor, me sabe bien la vida contigo Me sabe a miel 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 Quiero respirar el aire de tu casa Disfrutar de tu fragancia Y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría en tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada Que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo 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 Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo Y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en la mañana Que seas todo lo que pienso 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 Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto doy Y me alegra en la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy de plis Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy de plis Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, 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 las quisiera detener Quiero cuidarles Quiero cuidarles cada día Busco un lugar para vivir Y descansar Donde no hace falta ni llamar Para llegar Donde pueda entrar Y compartir La intimidad Que anhela mi alma Que anhela mi corazón Que seas mi hogar El lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar El refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús Que en la mesa tus palabras Me hagan ver Que tú eres mi hogar Mi país, mi identidad Mi corazón Mi corazón encuentra paz Si estás aquí Y se va turbando Y se va turbando Cuando estoy lejos de ti Llena mis deseos Con tu amor y tu verdad Llena mi alma Y cambia mi corazón Y cambia mi corazón Que seas mi hogar El lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar El refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús Que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar Mi país, mi identidad Es en tu presencia donde vuelvo a revivir Eres medicina para mí Que seas mi hogar El lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar El refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús Que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar Mi país, mi identidad Que seas mi hogar Que seas mi hogar Que seas mi hogar Mi compañero No me dejes olvidar el lugar en donde estaba No me dejes olvidar la soledad que me rodeaba Cuando vagaba sin ti, cuando anhelaba vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Y si me olvido de ti, se acaba todo Y si me olvido de ti, se acaba todo No me dejes olvidar esa paz que me brindaste No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste La gracia que recibí es la que me hace vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo esperanza Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza Sé que en ti tengo esperanza 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 Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Cansado del camino Cansado del camino Pidele que te sumerge Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito Necesito Corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, sumérgenos Señor, sumérgenme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumérgenme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumérgenme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumérgenme Sumérgenme En el río de tu espíritu Sumérgenme Sumérgenme Lo necesitamos Señor Sumérgenme En el río de tu espíritu Sumérgenme Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte Te doy el conto Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya Que me separaba De tu bendición Vengo Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi señor Hoy te entrego las riendas De mi corazón Vengo Vengo Hasta la cruz a rendirme Vengo Hasta la cruz a rendirme Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol. Señor, te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños, veo tu mano guiándome, siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle, veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes, veo tu mano guiándome. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siempre eres fiel. Como en un país extraño me encontré sin ti, no entendí el idioma ni las cosas que viví. Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti. Ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en tu bendito amor. Y así me refugie en la cruz. Y así me reflated. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor se acabaría en mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere se cerca Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar De tu presencia no me quiero alejar De tu presencia no me quiero alejar No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Ves, vengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Te puedo entregar mi corazón Pero está quebrantado Recibelo mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Pongo mi vida a tu servicio Señor No será mucho pero la entrego Y sin mis manos hoy vacías Esa Vuelves cien almas con Tu gran poder y amor Usa mis manos Señor Usa mis manos Señor Usa mis manos Señor Tu gran poder y amor 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 Cede su presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha ha engalado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón sediento de ti Cansado del camino Sediento en el río de tu espíritu Un desierto he cruzado Sin fuerzas he cruzado Luché como soldado Luché como soldado Y a veces sufrí Y a veces sufrí Y a veces sufrí en el río de tu espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar Y a veces sufrí en el río de tu espíritu Y a veces sufrí en el río de tu espíritu Sumérgeme Sumérgeme En tu presencia Sumérgeme 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 Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias.